Afinemos las guitarras para cantar el corrido Con una pena profunda de unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas, todos ellos muy queridos Pongan atención señores a esta historia verdadera Pues mataron a Fidencio, Antonio y Agapituera Eran de lo más sojote, esos señores barreras Fidencio tenía una super escuadra con cachas de oro Con la pistola en la mano le gritaba a su contrario Tú eres un ventajoso, no eres valiente ni gallo Porque agarraste a mí para poder defenderte Pero soy mejor que tú y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya y voy a vengar mi muerte Y amor y junto Fidencio esperó la oportunidad Ahí le dio de balazos en la frente a su rival Así se mueren los hombres que no se sabe en raja A Margarito y a Félix en el río grande mataron Eran de lo más sojote, bañando los más sagrados Aristides y Anastasia, con hazaña los mataron Todos los que mencionamos, eran gallos bien jugados Pues mataban pecho a pecho, no cometieron pecado No más hagamos las cuentas, cuántos barreras quedamos Y a esta otra generación, no se equivoquen cobarde Como dice Miguelito, grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran y gusten, estamos para servirles De parte de los barreras, allá hay corral de piedra Mando un saludo a Rodolfo, leone a toda la familia También a Saúl Santana, allá en Quixal, gente unida Lo que les digo cantando, me nace del corazón Adiós señores barreras, me despido con honor De los tajeras también, que muy buena leña son Voy a cantar un corrido Pa' dar unos pormenores, se trata de un gran amigo Bernardino Sánchez Gómez Nació en la Sávila Puebla, hoy es un gran comerciante En todo lo que la anhela, siempre ha salido adelante Es hombre de mucho ambiente, que además es un buen gallo Lo conoce mucha gente, pone el apodo del payo Muchos le tienen envidia, no más por su buena suerte Pero es feliz en la vida, él trabaja y se divierte Es noble, alegre y sincero, y en sus hechos muy humano Es amigo verdadero, que siempre tiende la mano Ya con esta me despido, a la sombra de un pintallo Aquí termina el corrido, de Verna Sánchez el payo Para cantar el corrido, nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama, del estado de Guerrero Donde la vida señores, no vale nada y no hay miedo Sus enemigos temían, porque él era muy valido No le dieron tiempo a nada, para poder defenderse Así pues cobardemente, él se encontró con la muerte Los honorables ejemplos, que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan, tus amigos y familia Sabiendo quien eras tú, por ello estabas la vida Saludo a Istepe Guerrero, y a San Juan gente bragada También a Santa Cruz México, a la familia Estrada Por todos esos contornos, estaban sus camaradas De La Palma a Michoacán, es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría, estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna, esto ya está comprobado Sus hermanos de Moisés, en aquel bonito estado Con un aprieto beta, pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga, nunca andan fanfarroneando Julián Flores ya se ha ido, Petra Guachán fue su tiempo Filogonio Guadalajara, a su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes, no más los recuerdos quedan A la familia García, de Veracruz recordamos A Eleazar y a Feliciano, con gusto los saludamos Se apoda uno el Pelabancas, y el otro el Chacamentado Son los que más los cuernitos de Chido han ocupado En Guerrero Camaradas, saben que los esperamos Para seguir en los jales, en los que hemos trabajado Yo les canto con gusto esta historia De un amigo que es muy popular Recordándolo de mi memoria Porque nunca se me va a olvidar Él se llama Juan Gómez Camacho Saca pala de su tierra natal En Cuachingo se crió de muchacho Y es un hombre sincero y cabal En Tepeji nacieron sus padres Y después el hermanito quedó Cuando anduvo por esos lugares Muy contento la vida sufrió En el rancho que es de los Muñoces Fue también campesino y pastor Ya montaba caballos entonces Y el ganado era de lo mejor Con el tiempo Juan Gómez Camacho Pensó en irse pa' la capital Y salió muy humilde del rancho Pa' lograr un invento mundial Tiene máquinas ya patentadas Y sabemos que es hombre industrial Son bonitas y bien diseñadas Un gran triunfo internacional El de todos se siente orgulloso No es del ramo de su profesión Le da gusto al sentirse dichoso Y es amigo de gran En un avión pasajero Viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana Iré ahí por un camino Para poderme cruzar A los Estados Unidos En busca de un buen trabajo Para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando En los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios Que ilumino mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos Que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche De toditos los estados Saludos a las aeromosas Y a los pilotos de mando Y a todos los pasajeros Que me vayan escuchando En este bonito jet En el que usted va volando Nomás el recuerdo No más el recuerdo llevo De aquel tiempo que volé En estas grandes alturas Y en este bonito jet Y cuando había turbulencias De Dios siempre me acordé Ya me voy Ya me despido Cantando yo este corrido A todos mis camaradas Que trabajan muy unidos En la Unión Americana Y aquí en mi México lindo El gran corazón Se despide este humilde paisano Que es ranchero Y también trovador Recordando que Juan es poblano Que en el mundo es un embajador En el rancho San Gabriel Estaba el señor Miranda También Candido Montiel Un amigo de confianza Hacia mezcal de maguey Para mejorar su casa Dos hombres vieron llegar Que eran Juan y Sacramento Pidiéndoles de tomar Y se pasaron pa' adentro A Cristo iban a matar Pero les fallo el intento Sacramento fue el primero Que sacó luego un puñal Para matar al ranchero Que trabajaba el mezcal Rodándose por el suelo Escapó de su rival Cristo traía una pistola De la cual no recordaba Rodando así como bola De pronto logró sacarla Le caló sin apuntarla Porque tiempo no le daba Sacramento cayó muerto Con un balazo en la frente Juan su amigo ya dispuesto Para vengar esta muerte Sacó pistola al momento Y quiso rifar su suerte Con sentimiento y tristeza Voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida Oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado Un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero El 2008 corría Esa fue su mala suerte Fue el destino que él traía Hay luto en los corazones Desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas El famoso Gavilán Don Marcelino Vicario Su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro A Camilo iba a matar En la colonia Obregón La fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros Cerca a la ciudad de Iguala Después de darme la muerte Todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes Estuviste acompañado A darte la despedida Tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos Fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas Porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado A todos un gran dolor Tus amigos donde quieran Hombres muy reconocidos Nacido en Apripilonjo Ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella En los Estados Unidos En Chicago fue su infancia Donde su vida pasó Vino a visitar su gente Que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba Pero ya no regresó Ya me voy Ya me despido Por lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre Y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia Y nunca puedo olvidarte Por medio de este corrido Siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha Tú nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte Camilo Valle delgado Cristóbal ya decidido Sin poderlo remediar A Juan le pegó otro tiro Sin dejarlo disparar Ya que los dejó tendidos Se fue para otro lugar Así murieron dos hombres Por no saber respetar Se creían de los mejores Y se juró de ganar Cristóbal a estos traidores Se los mandó a descansar Voy a cantar un corrido Con todo mi corazón Pa' recordar a un amigo Que mataron a traición Era un 20 de septiembre Como a las 3 de la tarde Fue herido Alfonso Rivera Por la mano a noche A un cobarde Alfonso andaba tomando Con todas sus amistades Andaban todos brindando En el rancho de Olivares Empezaron a pelear Jacinto y Chico Morales Cada uno con su puñal Como si fueran rivales Pero el diablo nunca duerme Y no tardó en suceder Cayó Alfonso malherido Por culpa de una mujer Se lo llevaron cargando Al estado Michoacán Alfonso y vagonizando Ya no se pudo salvar Ya me voy Ya me despido De mi estado de guerrero Adiós rancho de Olivares Lugar que yo tanto quiero Lugar que yo tanto quiero Lugar que yo tanto quiero Con cariño y gran respeto Con cariño y gran respeto Cantaremos la canción A doña Felipa Arroyo Rivera con mucho honor Diosito la bendecido Por ser de buen corazón Le viven todos sus hijos Y da gracias al creador Es una familia unida Que se ven con gran amor Por eso con gran cariño Les cantamos la canción El señor José y Sofía Que Dios los tenga en el cielo Que en su mansión celestial Descansen en paz pedimos Tarde o temprano sabemos Que ese es nuestro destino China guapa es famoso Va gente de todas partes Por sus aguas tan preciosas Aquellas aguas termales Y luciendo al lado vemos Sus tan preciosos volcanes Señora Felipa Eres una mujer muy valiente Ha tenido altas y bajas No reniega de su suerte Para comprobar lo dicho Mucho menos se arrepiente Arriba Puebla querido Arriba sus melodías China guapa es orgullo De sus mujeres bonitas Se parecen un encanto Hasta parecen benditas A la señora Felipa Le dice su adorador Que de ella está enamorado Por güerita y de color Por chapeada y tan hermosa Fue un regalo del creador Cuando el sepulcro lo cubra Desde ahí la seguirá amando Porque ha sido su querer Y su gran amor amado Porque tiene unos ojitos Muy lindos y bien gateados A doña Felipa y familia Arroyo Rivera son Sus amigos de Guerrero Los saludan con honor No les decimos adiós Nos vemos otra ocasión En Puzla región del sur Lugar seren Lugar sereno y tranquilo Mataron a Cristi Sosa Que le apodaban el huilo Hombre de mucho valor Traía la vida en un hilo Empezaba a Cristi Sosa Empezaba a amanecer Eso la pena salía Fue el mero 7 de agosto No se me olvide ese día Lo acribillaron a tiros Por muertes que ella debía Cristi Sosa Cristi tenía que pasar Camino a los arrozales Donde estaban emboscados Toditos los criminales Ya no estaban esperando Como rinquiezas lo anales Empezó la balacera Con rifles y metralletas Cristi parecía una fiera Buscando por donde quiera Se revolcaba en la tierra Para pelear con quien fuera Le contestó y se murió Por medio de esa emboscada Pero también se llevó Al de la mala jugada Al hombre que lo entregó En el que siempre confiaba Solo tres cruces quedaron Como un recuerdo de todos En el hogar que pelearon Fue cerca de Macamoros Así fue como acabaron Dios lo dispuso y ni modo Ya con esta me despido Ya con esta me despido Mis canciones con afán El año 72 Me separé del lugar Me separé del lugar Por situación de pobreza Aquí no se puede Aquí no se puede estar Aquí no se puede estar El año 72 El año 72 Señores me dirigí Para buscar un pollo Para buscar un pollo Y así poderle seguir Jamás echaré del olvido A este bonito A este bonito lugar Para el bar enorme A ver que suerte es conmigo A ver que suerte es conmigo Bonito rancho tanita Donde se encuentra la gloria Ahí se disipa el gusto Disparando las pistolas Este recuerdo lo lleva Como una grata memoria Planilpa Guerrero es el pueblo Donde nací y crecí Donde mis padres me quedaron Con aquel gran frenesí Pero hoy me voy a Chicago Buscando un buen porvenir En el año del 80 La judicia lo agarró Un ingrato de su pueblo Fue el que lo denunció Y como no es cobarde Él nunca se deslindió El día 14 de junio La judicia lo golpeaba Cada golpe recibía Trinidad se cargajeaba Como ya estaba endiablada La muerte no le importaba Pueblo de Izcapuzalco La judicia lo agarró Pero como es creyente A un santo se incomendó Y como no debía nada La judicia lo soltó Adiós todos mis amigos Yo ya le voy a dar fin A este bonito corrido Compuesto en un jardín Y yo me voy a Chicago Buscando un buen porvenir Adiós todos mis amigos Dispensen lo mal probado Ya le canté a mis amigos Los versos que yo he probado Mi nombre es Tidido De Tlánipa originario El bello estado de Puebla Aquí termina el corrido Que el viento lejos se lleva De un hombre muy decidido Que solo el recuerdo queda Lo que pasó aquella noche En el barrio de Bulmán Se llevaron a la fuerza A la mujer más bonita El rancho de la arena En aquel lugar Gran baile se celebraba El día de San Nicolás Llego que empeñe a caballo De todas las rancherías Especialmente a bailar Mira quien llegó Le dice Lucio Agilberto Hombres de muy mal vivir Ahí está Julián Ramírez Con su mujer por un lado La que quería para mí Se me está ocurriendo Sacarla a bailar Y esta misma noche Conmigo se va Ve por los caballos Que aquí yo te espero Verás que banquete Nos vamos a dar Vamos a bailar Le dice Lucio a Rosita Haciendo un lado Haciendo un lado a Julián Haremos un homenaje A Sareo Franco Alcantara Con la tristeza que traigo Me dan ganas de llorar Sin beberla el pobrecito Lo tuvieron que matar A visitar a sus sobrinos Sareo llegó a la prisión Al salir ya era muy noche Le hicieron la ejecución Todos nos imaginamos Que le jugaron traición Dicen que era el cerebro Principal de los barreras Por eso como buen gallo Se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución Sin darle tiempo siquiera Así es como hasta la fecha Esta desapareció Quizás descansen sus restos En un panteón En un panteón clandestino Diosito que de él se encargue Así sería su destino La fe que tengo es muy grande El padre lo ha de cuidar Deseo que le abran las puertas Y entre al reino celestial Mientras sus torturadores Perdón no van a alcanzar Por donde quiera Hay personas Que matan hasta mujeres Ni las viejitas se saben Las matan y las esconden Y dicen que son valientes Recalcando que muy hombres Chilpan, cico y te lo lo aman Esa sus autoridades Justicia les pediremos Para los que hablan verdades Para esos hombres valientes Que nunca han sido cobardes Arriba, arriba guerrero Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto De volverles a cantar Los valientes de guerrero Los deseemos recordar Tú sabes bien que me gustan Y no te metas por ella Porque te puedo matar Ábranse que hay voz Que sea Gilberto a caballo Tumbando gente al pasar Le echaron mano a Rosita Y salieron como rayo Y salieron como rayo Dejando herido a Julián Cuentan que la hallaron Al salir del sol Con tres puñaladas en el corazón Y aquellos malditos Y aquellos malditos Y el rastro dejaron Los andan buscando Por esa región El día 12 de diciembre Todos lo recordarán Se muñe un hombre valiente Se muñe un hombre valiente Trágico fue su final Guadalupe Mejia López Es del que les voy a hablar Veloz en su camioneta No la pudo controlar Como a las seis de la tarde Que salió de Amatepe Donde perdiera la vida Hay entre más que Antepé Iba con rumbo a Toluca Iba a ver a su familia Como a las diez de la noche Se encontraba ya sin vida Que fe de la judicial Siempre fue muy respetado Persiguiendo al criminal Por su región y su estado Le demostró ser valiente Y que tenía mucha astucia Yo soy de tierra caliente El peligro no me asusta Cuentan que en una ocasión Le prestaron a... Que tristeza es la mía De estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas Paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza Por no tener buen futuro Ay, qué tristeza es ser pobre Y no poder conquistar A la mujer que yo quiero Para poder yo amar Como no tengo dinero Su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres No quieren así no más Ya piden un requisito Pa' poderlo acompañar Y si de veras no quiere Usted tiene que aceptar Que tristeza es la mía De estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas Paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza Por no tener buen futuro Ay, qué tristeza es ser pobre Y no poder conquistar A la mujer que yo quiero Para poder yo amar Como no tengo dinero Como no tengo dinero Su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres No quieren así no más Ya piden un requisito Pa' poderlo acompañar Y si de veras no quiere Usted tiene que aceptar La violeta Se les escapara un león Pero le voló la cerca Lo aprendió allá en Ciudad Juárez Ya pa' cruzar la frontera Vámonos para Toluca Allí es en donde te esperas Por ahí algunos decían Que esa muerte es un misterio De miedo que le tenían Pagaron para no verlo Allá la sábila fue Donde pasó esta tragedia Municipio de Aguatlán En el estado de Puebla Año del 67 Muchos lo tienen presente El señor Pedro Escanilla Un domingo halló la muerte Pedro era un hombre ocasionado Traicionero y peligroso Pistolero respaldado Pistolero respaldado De don Virginio Cardoso Busco a Bernardino Sánchez También Antonio Madero Y recordándolo de antes Empezó el pleito primero Pero retó a Bernardino Cuando iba para su casa Siempre a los hombres ladinos Les pasa lo que les pasa Verónica Música No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.